Y bueno, simplemente un comentario final en materia de presupuesto. Es una norma que sin duda tiene muchas aristas y se puede estar más o menos de acuerdo, pero yo debo también destacar que la media sanción en diputado ha sido muy, muy importante. El 70% de los diputados han votado por la afirmativa y no llega al 10% los votos negativos, el resto han sido abstenciones. Por lo tanto, más allá de detalles que pudiesen existir, creo que ha sido una norma aprobada con un amplio consenso. Aspiro que en nuestra Cámara de Senadores ocurra algo parecido. Así que, bueno, si no hay nadie más desea hacer uso de la palabra y estamos de acuerdo, lo vamos a analizar para darle una pronta respuesta al Senador desde su inquietud, teniendo en cuenta algunos aspectos que merecen mayor análisis. Gracias, Presidente. Nos vemos a la 16. Nos vemos a la 16. Muchas gracias. Nos vemos todos.